hola mis calvetes qué tal estáis yo bueno debería decir bien no esto es lo típico te preguntan qué tal estás y aunque estés en la mierda tú sueles decir bien pero chicos yo no estoy bien nunca estoy bien porque estoy calvo yo no estoy bien estoy reventado y dirás porque está reventado pregúntatelo y por qué porque llevamos un ritmo de polémicas que yo no puedo más necesito unas vacaciones mirad qué hora es las 11 de la mañana chicos bueno mis calvetes pues qué ha pasado en esta nuestra maravillosa comunidad que parece la guerra de las galaxias claro como son las 11 de la mañana tengo que tirar aquí de la buena droja a ver si me sube ya esto chicos qué ha pasado todo el mundo contra titán tan mal todo mal ha caído un rapapolvo al pobre señor titán que esta vez ha sido injusto y le vamos a echar un cable aquí los piratas benévolos porque esta vez yo estoy completamente de acuerdo con él que nadie me acuse de comer sables porque el señor titán ha hecho unas apariciones por este canal estelares se ha llevado sendos correctivos educativos si vamos le hemos metido unos cuantos palos tan merecidos pero esta vez mereces que te echemos un cable los piratas y aquí estamos porque de verdad que le ha caído una tengo que decir que a mí este señor cada vez me cae mejor le no estoy estoy es que muy pronto estoy no estoy no estoy entonado no no estoy no estoy no son horas para grabar no estoy no estoy no estoy a estas horas nadie es persona nadie es persona tengo que decir que a mí este señor cada vez me cae mejor le estoy cogiendo un poco cariño no el cariño que tú le coges al canario pues ese cariño le tengo yo a este señor pero qué es lo que pasa que le cuesta mantenerse humilde ya la inmensa mayoría de personas las personas no humildes por no llamarle engreído pues ese tipo de personas no suelen caer muy bien y esto juega en su contra señor titán mantente humilde porque si no la gente no te va a querer de mantenerse calvo también caería mejor a la gente porque porque el señor de titán es un calvo indigno porque porque se hizo un injerto para no pertenecer a nuestra especie titán muy mal bueno qué ha pasado que me lio aquí a decir tonterías el señor titán estaba en instagram haciendo un preguntas y respuestas y le preguntaron sobre la calistenia y él dijo esto digo deciros que me gusta bastante la calistenia lo primero porque no hago porque estoy lesionado y lo segundo porque mi intención con el gimnasio es ganar masa muscular lo que a mí realmente me gusta es ganar masa muscular y con la calistenia no voy a conseguir los mismos resultados que en el gimnasio ni de coña este fue el detonante de esta nueva guerrilla porque esta comunidad ya sabéis que funciona como funciona a base de tiroteos y aquí estamos después de que él subiera esa historia el señor sergio street workout un máquina debe ser un super máquina el messi de la calistenia o algo así vale yo no le sigo pero algo he visto y hostia debe ser un puto maquinón en plan coge las barras la vuelta bueno hace lo que le da la gana parece un puto puma pues ese señor tenía un poco de disconformidad con el señor titán y subió esta historia vale pues por esa historia del señor titán solo por decir eso se ha preparado la marimorena bueno le pesa a quien le pese piratas míos si practicáis calistenia lo siento en el corazón soy un calvo desalmado pero le pesa a quien le pese y yo esta vez estoy de acuerdo con el señor titán lo siento solo dice que si tu fin es ganar masa muscular hay mejores opciones pero que haya mejores opciones no significa que no sea una opción buena sino que hay una opción mejor que es el gimnasio por diversos motivos ya está pero que ha pasado la calistenia se puede ganar masa muscular claro que sí pero si tiene un cuerpazo de la leche pero no es la mejor opción por ciertas peculiaridades nada más que seamos lógicos de ser la mejor opción para ganar masa muscular que es de lo que está hablando el señor titán los culturistas entrenarían así y no lo hacen así chicos porque porque no es la mejor opción el culturista entrena en el gimnasio porque digamos que tiene herramientas más útiles más prácticas más cómodas como lo queráis decir para gestionar los principios básicos para la hipertrofia como lo queráis decir chicos pero es que esto es cierto por favor no discutamos es que es absurdo discutir por esto pero he dicho las herramientas más útiles o más prácticas o más cómodas pero no significa esto que el gimnasio sea el único sitio donde tienes herramientas para generar hipertrofia no sólo he dicho que son más útiles más prácticas o más cómodas os doy las opciones como lo queráis definir pero esto es cierto chicos nada más para gestionar los principios básicos de la hipertrofia es que estamos discutiendo lo tonto es una discusión absurda hay muchas formas de generar hipertrofia todos lo sabemos pero hay sitios donde tienes herramientas más útiles me puedo ir ya yo creo que eso lo ha definido bien creo eh pero bueno vamos a seguir porque ha habido más problemas ha aparecido una chica que yo no la conocía vale ya sabéis que yo tengo entre mis piratas muchos vigías que cuando ocurre algo empiezan a llamar a la puerta pico baja a la calle que hay movida pico y me mandan historias me mandan perfiles y pico trabaja trabaja y trabaja y me han mandado el perfil de una chica donde ha subido un post que tengo que decir que la chica parece muy maja vamos a intentar ser benévolos vale no quiero mucha maldad hacia ella pero definiendo su post es un poco un despropósito de post vale sea que no estoy para nada de acuerdo con ella carolina hola qué tal bienvenida a mi canal saluda a tus amigos si quieres pero tu post me ha inflamado un poco el páncreas y eso no puede ser así hola chicos estamos en el perfil de carolina y vamos a ver el post maquiavélico que ha desatado la tormenta de las tormentas desmiento las palabras del señor de titan fit con seis fotos de atletas españoles bueno creo que ya está incurriendo en el primer error y me explico intentar llevarse la razón está utilizando atletas muy destacados dentro de esas disciplinas lo cual ya es un error porque de comparar atletas se compararía contra los mejores culturistas naturales y saldrían mal parados aquí cita lo que dice el señor titán el que hace calistenia quiere conseguir una mejor coreografía o un mayor número de dominadas no tener más tamaño muscular es obvio a un atleta de steel workout no le juzgan por su masa muscular total por lo cual su deporte o su entrenamiento no es buscando ese fin si es que no sé es que ha dicho cosas lógicas y obviamente no va a conseguir los mismos resultados en el gimnasio ni de coña porque no es el fin y entonces cita a una tal nora adrenalina que no sé quién es será la moza esa que está muy fuerte que sigue muy bien y al señor sergio street workout campeones de españa y europa de calistenia según él no buscan masa muscular lo que veis en las fotos es grasa pero es que esto es completamente absurdo pues claro de manera colateral practicando esos deportes de manera colateral sin ser el fin van a tener ganancias es obvio pero qué me quieres decir con esto me estás poniendo además tú lo dices campeones de españa y de europa vale busca culturismo natural campeones de españa y de europa busca un equivalente y compáralos luego el señor titán debió decir el que realiza crossfit quiere terminar su rutina en el menor tiempo posible no tener más tamaño muscular tiene razón también como juzgan a los atletas de crossfit por su masa muscular no entonces tiene razón no es el fin en sí mismo de manera colateral va a tener adaptaciones claro que sí pero no es el fin es que no entiendo esto es un despropósito todo entonces cita a mr wick y asara alicia siete atletas de crossfit que son estos dos y que me estás poniendo otra vez ejemplos destacados dentro de sus disciplinas para intentar llevarte la razón no sé es que no sé tienen buenos físicos y compáralos contra culturistas naturales ojo bueno no quiero no quiero meterme más polémicas pero en el crossfit se mueve mucha mandanga vamos a ver si alguno de estos dos lleva un poquito de gasolina super encima lo cual ya contamina todo este ejemplo pero bueno eso para otros vídeos atletas de crossfit más en forma de 2019 y competidores de crossfit buscan terminar su rutina son los más fuertes y completos pues digo yo que si quieren ganar entrenarán con ese fin de manera colateral tendrán adaptaciones pero obviamente si son los campeones tendrán que entrenar de la manera más eficiente para para lo que se le pide las competiciones pero de qué estamos hablando esto es absurdo luego punto 3 el que hace powerlifting quiere tener más fuerza no más tamaño muscular el que hace powerlifting tiene que levantar el máximo peso posible en tres movimientos en concreto tres movimientos reglados por una normativa no que se pide ciertas condiciones pues sí obviamente para ser más fuerte necesitas hipertro es que no entiendo nada es que no entiendo nada es que me parece absurdo que esté aquí explicando esto obviamente si buscas la fuerza máxima de manera colateral va a tener más hipertrofia incluso teniendo más hipertrofia se tiene más fuerza máxima incluso la fuerza máxima se guarda mejor sobre una base de hipertrofia te puedo decir miles de cosas Carolina pero estás diciendo algo que no tiene ni pies ni cabeza no es el fin en sí mismo tener más masa muscular claro que le va a venir bien pero no 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 se le juzga por eso bueno pues pone a Beto de 19 años y campeón de España vale vuelve a poner a alguien destacado dentro de la disciplina lo cual es un error o no es un error pero tienes que poner el equivalente en las otras disciplinas que estás comparando vale y luego pone a Susana Sabastre bueno campeón de España Europa con 60 años vale muy bien y este chico que está espléndido está fenomenal puede ir a la playa se levanta la camiseta las chavalas le aplauden vale muy bien y que es que no entiendo nada siempre se compiten a la máxima fuerza también a repeticiones es cierto vale no sólo se busca fuerza se construye tamaño para crecer y levantar más es cierto pero no es el fin exclusivo persona que centre absolutamente todas sus energías en un fin es más probable que tenga mejores resultados que otra persona que está destinando toda su energía en otro fin aunque su fin vaya de la mano de la hipertrofia es que es absurdo todo esto gimnasio fitness es un deporte bonito duro y respetable ya está bien de tirar las demás disciplinas y aletas por tierra pero es que para nada le ha tirado en este caso para nada si te cae mal el señor titán te parece un engreído lo que sea pues muy bien pero es que para nada ha hecho eso se estáis equivocando España tenemos gente muy buena y por culpa de este tipo de contenido la menospreciamos os dejo seis ejemplos top de España muy bien a la pon seis ejemplos top de culturismo natural y los comparamos el lunes a todos y recuerden niños no crean todo lo que ven en internet y empieza aquí que ha habido una salvajada de comentarios en mi opinión se refiere a que el culturismo prioridad es ganar masa muscular mientras que en deportes como la calcina o el cross y la prioridad no es esa lo que no significa que no vayas a ganar masa muscular realizándolos claro tienes razón este señor de manera colateral pero no es el fin ejemplo un saltador de longitud lo que quiere saltar más y su entrenamiento le va a provocar muy buenas piernas y va a tener un tren inferior de la hostia ese saltador de longitud pero si lo comparas con un culturista seguramente no tenga más masa muscular entonces de qué estamos hablando y en este caso por un ejemplo de que el saltador de longitud tiene que ser rápido pero no será más rápido que un velocista y obvio bueno ahora contesta el señor titán vamos a ver en ningún momento atacó ningún deporte porque los he practicado y me gustan pero hay una cosa que se os escapa y es el principio de especificidad madre mía que difícil es esa palabra uno es bueno en lo que se especializa y hablo únicamente de hipertrofia no de dejar un deporte por encima de otro en ningún momento ha dicho que que sea mejor simplemente que es más adecuado si tu fin es ganar masa muscular es que no os he faltado el respeto en ningún momento pero estáis muy irascibles cuando digo el más flaquito si cogemos a la media de competidores de todas las disciplinas el ffmmi más alto siempre va a ser el de los culturistas si no lo veis tenéis un problema y si en mi mensaje veis un ataque es escucharlo de nuevo aquí dice uno yo al ver eso lo que entiendo es que se refiere a que no es la mejor forma para ganar masa muscular no que no vayan a ganarla de manera colateral vale y carolina le contesta no es la mejor o la más óptima según él según yo no vale dos carolina ahora te pregunto yo si no es la mejor opción vale el gimnasio como está diciendo el señor titán me puedes explicar por qué todos los culturistas durante decenas de años no entrenan como tú dices entrenan el gimnasio son todos tontos no hay ni uno que haya dicho hostia a lo mejor es mejor así voy a probar y así me gano todos los olimpias no qué casualidad bueno mis carmenes hasta aquí el vídeo de hoy señorita carolina no te enfades vale porque he dicho muchas veces que es absurdo simplemente no estoy de acuerdo vale no me tires el vídeo por favor que yo me cuesta mucho editar estos vídeos no me lo tires y nada chicos espero que os haya gustado dejad vuestra opinión en los comentarios respetuosa tanto con la señorita carolina como contra el señor sergio huarca bueno contra todo el mundo dos si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos muchas gracias por el apoyo y como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego